Mucho, mucho, mucho tiempo seguido. Pero más que mucho. Un día y medio sin parar de correr, no es posible. Parece un poco increíble, pero bueno, nos lo va a contar José Ramón, que es la persona a la que tenemos al teléfono, porque además es por una buena causa esta carrera, ¿eh? ¿Y van a irse corriendo desde Cartagena hasta Caravaca? Sí, sí. No es posible. Si van a montarse... Pregúntale a él, pregúntale. En coche, ni en bicicleta, ni en moto, ni en burro, ni nada. José Ramón, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Como siempre, un placer y muy agradecido. ¿Tú te echas a correr en Cartagena y no paras hasta Caravaca? Vaya, vamos a intentarlo de nuevo. Va a ser nuestro segundo reto y en este caso, nunca mejor dicho, por David de nuevo. Mañana tenemos previsto salir a las 8 de la mañana desde la iglesia de Santa Lucía. El equipo al completo de Fontanería Martínez de Denestrem y dar por finalizado el reto con esos 160 kilómetros, 100 millas, en la Basílica de la Veracruz de Caravaca en el próximo domingo día 23 sobre las 12 o 1 del mediodía. Que estar ahí esperándonos, David, con sus papás y recibirlo como se merece. ¿Cuántos sois, José Ramón? Pues seremos de inicio corredores, seremos 6. Y irá a nuestro lado un equipo que ya nos acompañó la otra vez, en este caso cuando unimos la localidad de Cartagena y Elche, con 7 bicicletas para en los caminos, en este caso secundarios, preseñalizar con luces, más cuando oscurezca el día, nuestra presencia y da así de mayor grado de seguridad para el grupo. Seremos en total unos 5 corredores, 5 o 6 que haremos íntegramente el recorrido y unas 7 bicicletas. Aparte habrá gente, habrá gente porque se han hecho partícipe para que todos en este caso puedan unirse al grupo. Habrá gente que se inicie con nosotros, desde propiamente dicho Santa Lucía. En Murcia habrá otra gente también que se incorporarán, en Mula, en fin. Durante todo el trayecto, durante estos 160 kilómetros, será en todo momento compartido con más corredores y gente que quieran unirse a la causa. Y que haga un tramo, ¿no? Sí, un tramo, en este caso lo que ellos consideren oportuno. Y a condición física de cada uno, pues en este caso, nunca mejor dicho, pues eso, 20, 30, 10, 15, 50 kilómetros, lo que ellos estimen oportuno. Pues sí, siempre salvaguardando la seguridad y la integridad física de cada uno. Nosotros sí que el grupo de ultrafondo del cual formamos sí lo vamos a hacer íntegro y si no pasa nada, pues ya también tendréis noticias y os contaremos cómo salió toda esta aventura. Oye, José Ramón, de Murcia a Caravaca, bueno, por la vía del río y la vía verde, eso más o menos lo tengo claro. Pero de Cartagena a Murcia, ¿por dónde véis? Cartagena a Murcia, nosotros previo a Facebook, gracias a Dios, gracias a las redes sociales, pues hemos podido conseguir un track, un track al cual, pues desde Cartagena saldremos, desde lo que es Santa Lucía, saldremos dirección a Los Dolores, de Los Dolores saldremos dirección hacia el Albujón, el Albujón hacia el Jimenado, del Jimenado hacia los Martínez del Puerto, de los Martínez del Puerto iremos dirección hacia la Fuente Santa, en la Fuente Santa haremos una parada en el camino, en el santuario, y luego ya nos introduciremos por Murcia, y como nos has dicho tú, en este caso ya por la vía verde, dirección, pues ya lo que es Cejín, Mula y Caravaca, etc. Lo del track es que alguien nos ha indicado por dónde podéis ir por esos senderos. Sí, el track, gracias a Wikiloc, hay una página exclusiva de rutas, que la gente, bien sea ámbito senderismo, en este caso la que hemos conseguido nosotros, para hacerlo con mayor seguridad, ha sido en BTP, en lo que es en bicicleta, que le hicieron en su día una gente, y muy agradecidos a ellos, pues hemos conseguido el track íntegro que lo introducimos en nuestro GPS y nos lleva sin margen de error por el camino correcto. ¿Y hacéis alguna pausa para reponer fuerzas y dar una cabezadica o no? Pues tenemos pensado, si no pasa nada y todo como está previsto, saldremos a las 8, como os hemos dicho, y previo siempre aproximadamente a cada 30 kilómetros haremos una parada técnica para ingerir alimento y coger fuerzas en este caso. Y tenemos previsto en una zona intermedia aproximadamente el kilómetro 105 parar en Mula, en un hotel que hemos concertado para cenar, previo a ahí descansar un poquito, estirar las piernas y reincorporarnos en el momento que nos veamos de nuevo con fuerzas, después de haber hecho una buena ingestión de hidratos y seguir hacia Caravaca. Bueno, teniendo en cuenta que un maratón son 42 kilómetros, o sea, ¿hacéis un maratón casi descansar? Son cuatro maratones. Y disparate, disparate. Bueno, ¿y todo esto a beneficio de David, que sufre una rara enfermedad y que está recibiendo un tratamiento? No, esto viene derivado a una negligencia médica que en su día se ocasionó a este chico, a nuestro David, que al nacer tuvo un déficit de oxígeno, una parálisis cerebral que le implicó el que se redujera su movimiento, su actitud en un 70%. Esto ha derivado en que el David a día de hoy tiene que recibir un tratamiento de hormona del crecimiento que tiene un elevado coste, un elevado coste que implica que a la familia le suponga el pagar, hacer frente a 3.000 euros mensuales y un coste general de 72.000 euros. Entonces, pues bueno, se sabe que por mediación de ellos únicas y exclusivamente no pueden llevar a cabo dicho gasto. Bueno, somos nosotros, somos otra gente, el club de Elche de fútbol de allí de la localidad, gente de Cayosa, de su pueblo, y nosotros los que medianamente podemos, pues los ayudamos de esta forma. Dentro de su fundación, él tiene un enlace en Facebook, tiene una página oficial, Esperanza para David, ahí os podéis informar relacionado a todo lo que es el tema de David, tiene un número de cuenta donde por parte de nosotros o la gente que está de acuerdo, hace sus pequeñas donaciones a criterio propio y gracias a eso, pues se va ayudando a David, a que salga adelante y que es nuestro propósito principal y es lo que nos hemos propuesto, es que en un futuro pueda, un tramo, correrlo con nosotros. Que eso era impensable. Además, David es amigo de Messi. David es un auténtico amigo de Messi, seguidor del FC Barcelona y un aterrimo del FC Elche. Le gusta mucho el fútbol, su ilusión es ser delantero y colar muchos goles, como siempre nos ha dicho. Bueno, pues José Ramón, nos llamamos el lunes, a ver cómo os ha ido todo. Perfecto, nosotros estaremos, como siempre, muy agradecidos por vuestro interés y os informaremos al completo de cómo ha salido todo. Que espero y deseo que sé que va a salir bien. Fuerte abrazo y felices fiestas. Igualmente, gracias José Ramón. Hasta luego. Hasta luego. Y un asiático, no vamos a tomar nosotros porque ellos no, que ellos tienen que correr. No me diga, ellos tienen... Pero nosotros tomamos un café asiático por este pueblo.